Hola, buenas noches. Vamos a mostraros estas mascarillas que hemos hecho siguiendo un tutorial que ya existe en Youtube que con una diferencia no se albedan y es que yo he hecho la mascarilla abierta, este la doble y está abierta aquí que en el tutorial lo cosen para poder meterle un filtro de papel de horno que parece ser que hace que sea un poco más segura la mascarilla, aunque ya sabemos que 100% contra el coronavirus, no es segura ninguna de las que está hecha con tela lo primero que tenemos que hacer, cortar un rectángulo de tela, yo estoy usando unas telas de África que me ha traído mi hijo cuando ha ido de viaje porque uno de mis hobbies es la costura y siempre me trae telas cogemos un rectángulo de tela, la medida que viene en el tutorial era de 24 por 32 pero yo me he dado cuenta que hay que hacerla un poquito más grande para que quede bien atada en las caras, sobre todo de adulto y va mejor en este caso yo uso 25 centímetros por 35 o 36 más o menos una vez que lo hemos cortado 25 por 35 o 36 más o menos lo doblamos así porque esta va a ser, digamos, la postura de la mascarilla, va a quedar así el dobladillo aquí como veis es el doble de la tela y aquí el tutorial lo que hace es pasar una costura yo en vez de pasar una costura para que se quede abierto, por lo que hago es un dobladillo en este caso como veis he hecho un pequeño dobladillo que lo he pillado con alfileres en este caso habría que hacer otro pequeño dobladillo y pillarlo con alfileres así, fácil una vez que hemos hecho los dobladillos y los pasamos a máquina ponemos las telas encaradas por el derecho y por el revés y vamos a dibujar aquí, como veis, no sé si se aprecia esta rayita blanca con jaboncillo aquí tenemos el jaboncillo hemos hecho a un centímetro del canto de la tela aquí y a un centímetro del canto de la tela aquí hacemos así un centímetro y marcamos imaginamos que ya tenemos los dobladillos pasados a máquina ahora a cuatro centímetros de abajo aquí en este lateral marcamos cuatro centímetros aquí vamos a usar como la tela estampada hay que usar varios colores aquí otros cuatro centímetros desde la raya aquí otros cuatro centímetros desde la raya aquí haríamos cuatro centímetros desde el filito y así las cuatro esquinas para pasar a marcarla así desde aquí desde los cuatro centímetros que hemos marcado a estos cuatro centímetros que hemos marcado aquí y trazamos la diagonal en esta esquina haríamos lo mismo en esta esquina hacemos lo mismo en esta esquina marcamos desde los cuatro centímetros de un lateral a los cuatro del otro y aquí también y lo pasamos a máquina una vez que se pasa a máquina cortamos la esquina cortamos la esquina las cortaríamos y le daríamos la vuelta al darle la vuelta quedan las costuras quedarían las costuras dentro de la boca y esto quedaría así de esta forma tendríamos así preparada la mascarilla tendríamos más o menos esta forma lo que es así seguimos seguimos con esta que ya la tenemos preparada entonces aquí tenemos esta la boca arriba abierta para poder meter el filtro doblamos aquí a unos cuatro centímetros aproximadamente aquí a otros cuatro centímetros aproximadamente tampoco tiene que ser exacto porque esto lo único que hace esto es para darle el vuelo los pliegues a a a la máscara para tener que tenga volumen y que no encaje bien en la cara más o menos pues controlamos que aquí en las esquinas quede más o menos sitio para ahora darle un doblez y otro doblez pillamos unos alfileres aquí y aquí yo lo que estoy haciendo ahora para economizar en tiempo es meterle el elástico antes de cerrar la costura entonces haríamos así para ahorrar el tiempo pongo directamente el elástico ya cortado el elástico dependiendo de qué tipo de elástico pero con 60 centímetros tenemos para una máscara 58 centímetros así por la mitad unos 20 y tantos tenemos para cada lado entonces ya lo meto directamente el cordón por medio que siempre es más trabajoso por las telas que lleva y porque a veces el orificio no quedara suficientemente grande entonces haría aquí mi nudo correría el elástico para que el nudo se quede ahí escondido y ahora una vez que hemos pasado este lateral a la máquina y este lo que hacemos es traernos este filo aquí y pasamos una costura por aquí que va por aquí por aquí por aquí continuamos para no levantar ni el prensatelas ni nada y por aquí y pasamos la máquina de arriba abajo también y en el otro lado repetimos la misma operación acercamos esto aquí en paralelo a la costura esta de abajo este ángulo también aquí y queda pues tan que así que es el pliegue que se le hace para que tenga profundidad y volumen y no encaje en la cara perfectamente aquí se le mete el filtro de papel de horno y ya sabéis el filtro de papel de horno tirarlo a la basura a menudo y las mascarillas pues lavarlas con agua caliente con desinfectante lejía ya cada uno como crea que es conveniente amoníaco o lo que lo quiera lavar el agua caliente también va bien y yo antes de darla le paso la plancha muy caliente y siempre digo que hombre que la desinfecten antes aunque yo le haya pasado la plancha muy caliente porque con la información que tenemos no sabemos si si las temperaturas que alcanza la plancha matará el virus o no y hay que matarlo como sea no 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 no